Amigos, amigas, amiguis, amigues, amigues, todos hoy tristemente no estoy en vivo lo que se dice en vivo aunque sigo vivo y así me la vivo porque pues tuve que ser un viaje un viaje mágico y misterioso a la hermana república de Hermosillo pero les mando un gran abrazo besos, todo, todo papachos por estar aquí compartiendo con este momento, espacio cómico, fásico, político, medieval que se llama sin consura dentro de la plataforma sin censura de mi querido Vicente Serrano que le mando un gran abrazo ando por tus tierras Vicente si, si, la carne está buena la verdad como me habías juntado no había venido curiosamente a Sonora aunque tengo muchos amigos sonorenses no había pasado por Sonora apenas me di cuenta, tengo muchos amigos en Ciudad Obreos, Sonora, loco si, y allá con los puros buquivichis dándole tanta huilta a la cuilta con un vitache en la bichola más o menos así se dice bueno, una tierra hermosa, encantadora pues así unas ondas que aquí estamos formando para para las que pues por los medios de comunicación públicos en particular pues un rollo que nos aventamos Fernando Rivera sobre operación mamut entonces estuvo muy chido muy contentos de todo pero bueno pues hay que seguir chambeando y ya ya no hubo chance de estar en vivo pero les mando muchos cariños muchos abrazos y pues tristemente no podré comentar sus lo que me están diciendo y pero tomos más de sus likes compartan las ligas ya saben si se le animan de todo pues échenle un 20 al piano y bueno pues lo del momento aunque ya se está medio apagando porque pues esa mi ley ay de veras pues sí ganó el señor Javier Milei como bien sabemos hace prácticamente una semana y bueno sí sí nos tuvo un poquito pues con el corazón en la mano como que ese personaje tan siniestro y tan tan maniacón ese que se siente siéntome el malvado ¿no? de los increíbles bueno pues ganó increíble allá en Argentina yo sí yo digo que o sea Argentina es como hagan de cuenta que es alguien que se está ahogando así y en vez de pedir un salvavidas pues ¿qué creen? pues pide que le manden un yunque para que se vaya más para abajo sí parece que esta sí la cosa pero bueno ¿qué piensa la gente allá? aquí este querido amigo Ernesto Colavita pues está allá en Argentina nuestro enviado de sin sin tonsura allá en Argentina y bueno está habló con con digamos los dos niveles ¿no? por un lado la clase trabajadora ¿no? los taxistas argentinos que parece que la verdad parece que llevan tres doctorados y los fresas argentinos también en Buenos Aires que también tienen pues tiene su fe en este personaje vayamos a ver este ambos ambas situaciones vean ahora eso tenemos menos de una semana de la elección y ganó mi ley y me gustaría saber qué opinas sobre un poco la expectativa que hay para el próximo año si crees que va a ser un poco caótico yo te voy a dar mi opinión por supuesto súper parcial desde mi punto de vista porque yo no voté este gobierno claramente no lo voté por distintas razones entonces para mí lo que va va a ser esto es va a ser el calco de lo que fue la década del 90 en la Argentina cuando Menem estaba de presidente o sea van a intentar privatizar todas las empresas del estado van a intentar restringir las cajas de jubilaciones van a cortar los subsidios los servicios públicos se van a disparar va a haber más inflación de la que hay hasta llegar a una a una aparente calma y a un aparente bienestar para unos pocos porque la mayoría va a estar mal sin trabajo y con el dinero que apenas les alcanza este es un clásico va a ser un clásico gobierno neoliberal que hace que pretende que todo descanse en el mercado y que el estado se retire de todo de la obra pública del control de los precios y de todo lo que tiene que ver con salud pública con educación pública con seguridad se va a privatizar la mayor parte de los servicios y bueno y va a ser una argentina para unos pocos y ahora que después de un poco la actitud pues si estamos continuaremos escuchando esta conversación pero es la opinión de una persona que no está taxista que ve lo que todos los demás vemos que efectivamente este va a ser un político neoliberal a ultranza muy salinista muy cerillista muy peñista muy muy foxista y muy calderonista esa es la intención claramente ya lo vimos las primeras decisiones del señor Millet fueron en ese sentido y porque había muchos personajes centavos Chumel Torres que decía no Millet es igual es igual a a AMLO a López Obrador pero pues no es exactamente diciendo bueno es que hay que acabar la primaria y yo creo que pues si él y como lo ha demostrado varias veces porque ya sigue insistiendo que hay que comprar dólares pues Chumel vive en otro planeta igual que otros personajes no es igual a Millet porque fue la narrativa que trató de imponer la oposición y pues no la verdad la verdad no exactamente lo contrario mientras AMLO ha tratado de reforzar al gobierno al estado impedir la venta de garage que ya se estaba haciendo de Pemex por supuesto de CFE y de varias instancias bueno pues ha tratado de recuperar recuperar para la gente para para pues para el pueblo porque acá lo que se pretendía es todo se lo llevara la iniciativa privada que sea su grande es business mientras contrataban a gente como se dijo como Calderón en sus propias empresas una cosa muy muy bonita pero bueno y pero que dicen los fresas argentinos esto es lo que dicen bueno ahora que ganó mi ley qué expectativa tienen expectativa de que tengamos un país ordenado como la gente y que seamos volvamos a ser estemos dentro dentro del mundo y esperan los el primer año digamos que sea más o menos estable va a ser muy paulatino el crecimiento está el país muy destruido con tantos años de gobierno populista lamentablemente es un gobierno que hace mucho daño y bueno va a costar crecer pero yo creo que si seguimos una proyección así va a ser bueno y esperarían que persiguieran a la gente de izquierda que es el gobierno no 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 lo que si hay que poner un poco de orden es en los gremios los sindicatos que han tomado mucha mucha importancia en los últimos 20 años y han llevado el país a lo que es hoy entonces poner un poco de orden en eso con políticas un poco más de derecha un poco más si no seguir el liberalismo de momento hubieran esperado hubieran preferido a Bullrich no 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 porque era más de lo mismo no ok era la famosa casa pues sí pues sí claro están contentos porque ya se se acabaron los sindicatos las luchas sociales no hay que poner orden y progreso claro va a costar trabajo pero vamos a salir adelante del populismo digo en efecto también hay que reconocer que la parte de la Fernández no hizo un gran trabajo y un poco medroso apocado no más hacia adelante claro no tiene el respaldo no tiene el comportamiento con López Obrador que hay un respaldo popular porque se han hecho cosas que ayudan al al pópulo no pero pues sí se tomaron medidas muy torpes y claro también aquí la banda la banda fifi argentina también se le olvida lo que hizo el anterior gobierno Macri que bueno dejó también hecho un asco aquellas cosas Macri pues está evidentemente detrás de de mi ley y bueno se complotaron para que no vamos a olvidarnos de eso los culpables son acá no perdón había que ir más lejos y también hay una serie de gobiernos de derecha bueno lo de Menem lo que menciona el el amigo taxista bueno pues es que tiene que ver con esas historias que se construyeron desde desde hace años y que evidentemente Argentina no pudo no pudo no pudo no tuvo manera de escapar a esos atracos en despoblado que por ahí se dieron bueno ahorita sigue ahí el señor Millet y afortunadamente no tiene el congreso de su lado o sea no va a poder hacer todo lo que lo que lo que prometió o sea destruir la patria pero lo va a intentar lo va a intentar y va a hacer ruidos escándalos que es exactamente digamos el signo que trae ahorita la los personajes de la derecha en el mundo no eh ahí ahí están y es lo que gritos sombrerazos no show escándalo disfraces malditos malditos comunistas hijos de puta así está así está y bueno y así va a seguir la tónica en este en este entramado argentino pues lo seguimos observando y un gran abrazo mi querido Ernesto eh con la vita que estuvo está colaborando y esperemos que nos siga mandando otros otros otras cosas de las que acuerdan ya en mi buenos seres queridos nunca te podré olvidar pero pasemos al siguiente tema Zambrano el presidente Zambrano presidente nacional del PRD próximo a desaparecer me citó y como como no podía faltar siempre borracho siempre que a mi me recibió Zambrano fue borracho borracho prepotente borracho llegó borracho pues miren yo siempre he dicho que Zambrano que no se le conocían en sus detalles yo me lo he encontrado en algunos lugares ya muy dañado ya de esos que se va yendo hacia el otro lado pero pues no le conocía a esas cosas siempre borracho decía yo bueno pues con esa cara pues no podía hacer otra cosa y miren ya coincidió yo pensé que iba a ser un desperdicio de aspecto pero no Zambrano lo cumplió bien y pues Sandra Baticuevas está desatada con su con su compañero este Adrián Rubalcaba quien no le conoce es el pues es un personaje que es un priista alcalde priista en la zona digamos de Santa Feik en la ciudad de México una zona de adinerada una zona de negocios es el Wall Street Chafa digamos de así ¿no? y bueno pues ahí se ahí se generan ha tenido mucha pues la gente a su lado sobre todo porque es un cuate como que ha estado muy cerca de pues de los de los del cachón les hace caso los papapacha los protege y también tiene un signo bastante bastante autoritario ¿no? pero se han juntado dos personajes ¿por qué? porque se sienten tristemente abandonados por la democracia del prianchu pero aquí les digo que hay democracia en el prianchu ¿no? apenas se dieron cuenta que hay todo es dedazo ¿cómo encontraron a la a la subcandidata del huipil? ¿cómo hicieron? y así están en el en el frente marchito que pues el que es dueño el señor Claudio 3X González un gran un gran pero notabilísimo demócrata bueno ¿cómo está la cosa? que el propio Rubalcaba le dice a la Xochitl Galvez Xochitl no los dejes solos no los estás abandonando tienes que mostrarte en contra del dedazo sí porque el dedazo no alcanzó para ellos el que se quedó es el señor eh mi santita guada de toda la vida que como ustedes seguramente no lo conocen porque nadie lo conoce porque es un señor oscuro siniestro pero también muy apocado gris como es solo bueno pues el candidato de acción nacional bueno del prianchu completo para la ciudad de México un personaje que está relacionado con temas como el cartel inmobiliario del pan y ahí están metidos vamos a ver otra otra pequeña historia al respecto pero pues son gente absolutamente no solo siniestra malvada y fundamentalmente trácalo trácalo y hay muchos dios alrededor de todo eso pero pues este personaje fue el dedazo y Adrián Rubalcaba y Sandra Cuevas Están muy enojados muy muinos bueno la propia Sandra Cuevas ya le dijo a Lito Moreno tú venderías a tu madre por poder dije primera noticia jamás me hubiera imaginado a Lito Moreno vendiendo a su jefecita a cambio de un hueso no lo creo pues sí ahí son las cosas en el paraíso de la oposición pero vayamos a otros asuntos porque además o sea por un tema de faldas de Andrea Chávez que su abuelita está mala Denise perdón su abuelita está mala por eso tuvieron que ir en ese exactamente y a partir de eso la esposa de Ana Augusto empezó a ir a las campañas pero creo que el golpe ya estaba dado y no es solo un tema de de tener una novia en la campaña que es esto ventaneando es lo peor lo peor que puede haber con una persona que dice que no es digamos que es una personita buena santa y pura como la señora Denise Dresser no voy a decir no no yo no soy machista pues es seguir revictimizando a la persona con la cual atacaste de una manera no solo arteria sino medieval o sea se cuenta que es esto o sea de vez todos tienen que andar así con la falda hasta el huesito no que por fundamentalmente porque que le importa digamos pongan ustedes que hubiera sido cierto que hay una relación o alguna relación de Andréa Chávez con ese Adán Augusto que le importa quienes conocemos y hemos visto la carrera de Andréa Chávez tiene que ver con una persona muy inteligente muy aguda de veras que en los debates ese debate lo pueden buscar en YouTube cuando le pone una patisa pero patisa a Xochitl Gavis que nada más es buena como siempre se queda y ya se queda y ya se le acaba el prompter bueno así Andrea ha ido por la vida es un personaje muy muy interesante una chica muy vivaz muy informada nada más con una capacidad para para el discurso que ya quisiera Margarita Sabana para para un domingo entre semanas de veras o sea entonces que esta señora de Denise Dresle que ha venido empujando ella solita se ha venido mostrando como un personaje absolutamente machista absolutamente misógina totalmente de otro de otro mundo pues que parece bueno ni Sara García ni Sara García era tan 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 así tan como podremos llamarle pues sí este que huele a naftalina no de veras esta persona y dice ay no yo no fui no sé y trata de cambiar el discurso cuando ella lo quise hacer pues un ventaneando pues parece faviruchis parece faviruchis parece este bisoño no y se ve de pésimo de veras y reggaetonero gusto lo que hace esta señora pues mostrándose como la machista que es no de veras uno decía no pues para machistas este no sé la doña este personaje absolutamente siniestro y además de todo insistiendo y además con toda esa bola de paleros miren estos los que estaban con ella son los paleros de Loret que son como está la cosa mucho pero mucho peores que los paleros de Alarraqui ay de veras no 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 este y es triste que además Carmen Aristegui le siga dando espacio sin debatir ni nada a la señora a la señora este Brecer que yo no sé quién se acabó el doctorado porque no parece cualquiera diría que acaba de salir de las academias Vázquez pero bueno pasemos a otro show y quiero decirte que no caigas en la relatoría de la misoginia como del tema de que ganamos por género fíjate bien hubo dos criterios encuestas y además paridad de género y en la paridad de género nos cuesta a las mujeres mucho mucho trabajo siempre ser reconocidas la encuesta que tuvimos en el resultado de Morena fue la fotografía también de un momento que tuvimos y después yo seguí creciendo y creciendo mucho pero mira la paridad de género no es un acto de caballerosidad o que los hombres nos regalen candidaturas es un acto de justicia hacia las mujeres entonces lo que te quiero decir si me hablas de encuestas es la encuesta ahorita en la que estamos ganando por mucho a los candidatos del PRI nada más déjeme fijarle clara dos cosas a mí no lo puedes señalar de misoginia bueno pues yo le estoy hablando de un hecho déjeme terminar a mí primero porque no me lo merezco porque nunca lo he sido no me diga bueno dígame usted un aspecto en donde yo haya caído en eso pues porque la manera como usted ahorita expresa si esta entrevista bueno que las que ha venido haciendo López Obriga con mucho mal humor sobre todo cuando es cuando es este del lado progre izquierda morena bueno siempre se enoja se pancho si es yo creo que ya es el fin de una carrera ya este pues que ya pasó por todo y nostálgico de los viejos tiempos de Prianchu si y se le nota porque por ejemplo cuando entrevistó a Gatel nunca le dijo es que usted perdió las encuestas es que usted es muy mal usted va a perder no al contrario hermano querido no siento que Marcelo Ebrard hizo una pésima campaña no solo pésima campaña sino que además ha sido incapaz incapaz de cuestionar a la oposición ahora mismo no ha sido capaz de levantarle la mano públicamente ni a Claudia Schema ni a Clara Brugada no Clara dijo bueno me habló por teléfono no está bien porque está buscando que todo este marche marche chido pero lo cierto es que no la hemos no la hemos visto así levantarles la mano a estas dos grandes mujeres a marcho y lebrard pero a eso sí López Obriga los trata super bien y no cuando se trató de Clara Brugada ah usted perdió el Harford era mejor va a ganar y le contesta con todo convenimiento ahí están las encuestas y no es un tema de género nada más es un tema de un planteamiento de un proyecto de izquierda claro eso no me entiende López Obriga porque nada más se entiende la otra derecha pero un proyecto de izquierda como lo que hizo Clara Brugada en Iztapalapa aprovechando los recursos para hacer cosas mejores para la gente eso no lo puede ver López Obriga que son los recursos que tenían alcaldías como la de Benito Juárez que es la alcaldía parista que hicieron nada nada ponerle tartana hay unas pistitas hay tres patrullas más y donde está la demás lana ahí se nota en que se gastaron en Iztapalapa todos los recursos están las utopías y demás y luego lo peor que puedes hacer cuando dices quieres tratar de demostrar que no eres misógino es decir yo no soy misógino porque mi mamá me educó pobre de la mamá la está la está echando la está echando de cabeza no no y eso es como los que dicen ay yo yo no soy homofóbico porque porque si tengo amigos gay y que nunca ha presentado ni nunca los has visto con ellos ni nada entonces muy bien por Clara que lo puso en su lugar y ya López Olegas ya debería de repensar qué es lo que está haciendo con lo que le queda carrera todavía podría rescatar algo para poner un saludos que al final de su camino se hizo mucho más demócrata mucho más alivianado y hasta hasta diríamos hasta medio de izquierda claro eso no le va a pasar nunca jamás pero bueno podré intentar